Va a ganar aparentemente Juan María Traverso, hay muchas llamas, atención Traverso, cuidado, hay muchas llamas, ¡ganó Traverso! Primero Traverso, segundo Silvio Oltra, detiene su auto, se baja Juan María, allí se ve, Juan María se baja, ¡qué impresionante monstruo Traverso! Volvió a ganar en cualquier auto, ese Juan María Traverso es de Ramallo y es el ídolo del automovilismo argentino. Juan María Traverso con llamas debajo de su auto, ganándole por centímetros a un Silvio Oltra en esta carrera impresionante de General Roca. A medida que pasó el tiempo y uno empieza a bajar los decibeles y tomás conciencia, yo la veo y digo, la verdad me fallaba, porque tenés que bajar. Bueno, sabíamos de mecánica, sabía yo por lo menos, sabía que el fuego estaba al lado derecho, que era un tema de aceite, todo el tema de combustible es del lado izquierdo, mientras el fuego esté de este lado estamos más o menos bien, si pasa para acá no, y quedó del lado derecho y bueno. Hoy en día el piloto sabe mucho menos de todo eso, pero antes vos tenías que saber, y eso de alguna manera hizo que yo siga. Gracias por ver el video.